Y Tiempo de Bailanta Bailanta surgió accidentalmente como algo que empezamos a saludar a la gente Que todos los días quería que la saludemos porque cumplía años, porque alguien nacía, alguien se recibía Hasta que se le fue encontrando una beta, digamos, a lo social Y lo de Tiempo de Bailanta surgió como algo accidental, Tiempo de Bailantas Marisa Baldini particularmente, que es una de las entrañables compañeras de siempre de la radio Con quien he transitado gran parte de mi carrera Fue un poco la creadora de Tiempo de Bailanta Y porque lo social creo que es uno de los... La radio es servicio La radio es eso La función fundamental de la radio Porque viste que es informar, divertir, entretener Pero es un servicio, si la radio no es un servicio, no está cumpliendo la función primordial de la radio Y bueno, el Tiempo de Bailanta es un servicio social Y pega muchísimo porque te sentís identificado con algo que te están diciendo todos los días de la radio Te están nombrando, te están saludando, dicen que cumpliste años Te están contando que te recibiste, que tu hijo que está estudiando en tal lugar se recibió Y ya es algo que vos te sentís que sos parte de algo que está entrando a tu casa todos los días Que es la radio Yo creo que ese es el fenómeno un poco del Tiempo de Bailanta Yo creo que el Tiempo de Bailanta